quien representa a un régimen antidemocrático, violento, represivo, autoritario y excluyente. Por eso el movimiento Yo Soy 132 presenció y participó de una amplia expresión de repugno e indignación a la cual nos sumamos a través de la movilización. El Estado, sin embargo, porque es una estrategia represiva en contra de la movilización social, que lejos del discurso oficial que replican los medios, no se trató de una acción disuasiva. Desde la instalación del cerco alrededor del Congreso, se manifestó una presencia absurda e intimidante de elementos policíacos y militares. Durante la manifestación del día primero, presenciamos un inmenso despliegue de las fuerzas del Estado en todos los trayectos de la manifestación, y que durante la jornada hostigaron, amedretaron y agredieron a los diversos contingentes que participaron en las protestas. Estas acciones implicaron la violación sistemática de derechos humanos de todos los manifestantes y derivó en personas presas, desaparecidas y heridas, incluso vejadas, como el caso del compañero Juan Francisco Quiquendal, de 65 años. Nosotros repudiamos enérgicamente la estrategia que estaba por el Estado y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos de la jornada del primero de diciembre. Lucharemos enérgicamente hasta la liberación de cada uno de ellos. El movimiento Yo Soy 132 reitera su carácter pacífico, el que hemos tenido desde nuestro origen y que seguiremos como principio. Convocamos a toda la sociedad civil, a las organizaciones sociales, sindicales, a artistas e intelectuales y a cualquier organización o individuo que comparta nuestra indignación a luchar por la liberación inmediata e incondicional de todos nuestros compañeros. La presentación con vida de todos los desaparecidos, la reparación integral del daño y la garantía de que no se repetirá este tipo de acciones represivas. El día de hoy hemos dado la primera muestra de fortaleza y unidad al salir a reestudiar a un gobierno que pretende actualizar lo que en 1968 fue el delito de disolución social y que hoy se presenta como alteración a la paz social. Esta represión es tan solo una muestra de la política que pretende intensificarse con el gobierno de Peña Nieto y a la cual se ha resumado el gobierno del Distrito Federal, contra el mismo contra el que prenderemos una nueva fase de resistencia permanente con base en nuestros ejes de lucha en principios. Compañeros, vamos a sumar todas nuestras voces, no seremos una historia más de represión e impunidad, hoy todos son nuestros presos, si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Movimiento Yo Soy 132. ¡Libertad, libertad, 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 a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!